El jefe del Ejecutivo Autonómico, Emiliano García Page, ha mostrado hoy su compromiso de llegar al 6% del Producto Interior Bruto en gasto educativo en Castilla-La Mancha en el año 2024. En la actualidad, la región dedica el 5,3% de su riqueza a financiar este sector. Se trata de una medida a la que, según sus palabras, se llegará teniendo en cuenta también la subida del nivel de renta. Así lo ha dado a conocer hoy durante la inauguración de la ampliación del IES Alejo Vera en Marchamalo. Vamos a mantener una reunión importante entre presidentes autonómicos de un partido y de otro, porque esta no es una cuestión ideológica. Podría serlo, si así se quiere plantear. La ideología que hay detrás de la financiación que queremos las comunidades autónomas como Galicia, Castilla y León, Aragón o Castilla-La Mancha, si hay alguna ideología es la de que tengamos los fondos suficientes para los importantes servicios que son la sanidad, la educación y las prestaciones sociales, que es de lo que nos encargamos. Por tanto, sí, no nos estamos juntando para repartirnos bases militares, aquí hay alguna muy cerca, ni nos estamos juntando para hablar de la política de España en Iberoamérica, ni de la expansión del castellano. No, no, nos estamos juntando para ver cómo podemos sostener y blindar la sanidad, la educación y las prestaciones sociales que dependen de las autonomías. Durante su intervención, el presidente de Castilla-La Mancha ha anunciado también que los presupuestos generales para educación subirán un 8,3% el próximo año, apostando por escalar peldaños frente a aquellos momentos de recortes más duros en los que la región lamentablemente encabezaba el ranking de destrucción educativa. También durante este acto, García Page ha mostrado la importancia que la apuesta por la formación profesional tiene para la región. En concreto, ha señalado la buena situación por la que atraviesa esta modalidad, especialmente del formato FP Dual, donde el 80% de los chicos y chicas que se forman en esta disciplina sale con un empleo y de todos ellos, el 77% lo ejerce en la comunidad. 90.000 agricultores y ganaderos de la región se beneficiarán a partir de este lunes del anticipo de la política agraria común, que ya ha comenzado a abonar el gobierno de Castilla-La Mancha. Hoy somos la primera autonomía, hoy mismo ya están pagándose, ni más ni menos que a 90.000 perceptores, 334 millones de anticipos de la política agraria comunitaria. Dirán, ¿qué es esto? Mucho. Muchísimo dinero que directamente se está anticipando, lo anticipa la comunidad autónoma, para que empiece a generar dinero y economía y riqueza en nuestro campo que se termina convirtiendo en la gran industria agroalimentaria de este país. Estos 334 millones de euros suponen el 70% del pago básico, el pago verde y el pago para jóvenes. La región es una de las primeras comunidades autónomas en hacer que este anticipo llegue a las cuentas de los agricultores y ganaderos. La pasada semana, el titular de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, aseguraba que el dinero se transferiría lo más rápido posible, trasladando el apoyo del gobierno regional al sector. Además, Martínez Arroyo recordó que hasta el próximo 21 de octubre se encuentra abierto el plazo para presentar las solicitudes de ayudas para la mejora de explotaciones, potenciando la innovación, algo fundamental para seguir avanzando. 135.000 plantas de cáñamo supuestamente legal han sido intervenidas por la Guardia Civil en la localidad de Huerta de Valdecarábanos, en Toledo. Los agentes comprobaron que estas plantas eran en realidad cannabis sativa y que habían sido modificadas genéticamente para asimilarlas al cáñamo industrial y tener una apariencia legal. La finca de 12 hectáreas de extensión contaba con vigilancia las 24 horas. Además, en unas naves cercanas a la plantación, cuya empresa responsable empleaba como secadero, se hallaron e intervinieron 30 toneladas de picadura en seco del resto de la plantación del año anterior y 3.720 kilos más de cocoyos listos para su distribución. Los agentes comprobaron que los empleados que se hallaban en dicho cultivo eran en su mayoría extranjeros en situación irregular en España sin contrato laboral. El Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo atiende anualmente una media de 40 nuevos pacientes menores de 14 años con diagnóstico de lesión medular aguda o subaguda. Además, cada año atiende para revisión a 150 pacientes crónicos en ingresos cortos y a otros 180 de manera ambulatoria. El Ayuntamiento de Toledo y la Asociación de Libreros han presentado hoy los actos por el Día de las Escritoras, con el compromiso de mantener esta cita con la literatura en el calendario de actividades culturales de la capital regional. Escritoras, traductoras y editoras compartirán hoy su experiencia a través de diferentes conferencias y un encuentro en la Sala Talía del Centro Cívico del Polígono que se desarrollará a partir de las 6 de la tarde. Siete vehículos implicados y cinco heridos es el balance de un accidente en el kilómetro 46 de la A42 sentido Toledo. Un conductor kamikaze de 23 años de edad y que ha dado positivo en alcohol y drogas ha sido el causante de este aparatoso incidente. Cuatro de los heridos han sido trasladados al Hospital Virgen de la Salud de Toledo. El más grave de los cinco, un hombre de 48 años, ha sido trasladado en una uvimóvil. Hasta el lugar se desplazaron los bomberos del Consorcio de los Parques de Toledo e Illescas, agentes de la Guardia Civil, personal sanitario y varias ambulancias. Familiares y amigos buscan desde el pasado viernes 15 de octubre a José Gómez Jiménez, un hombre de 50 años de edad, de una estatura de 1,60 con pelo canoso y ojos verdes. Según indican desde la Fundación Quien Sabe Donde Global, precisa medicación. Cualquier persona que tenga información sobre José Gómez puede ponerse en contacto con las autoridades pertinentes. Castilla-La Mancha ha sido escenario de más de 60 eventos cinematográficos a nivel nacional e internacional, gracias al trabajo de la Phil Commission. Así lo ha destacado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha añadido que gracias al trabajo de este organismo, la región ha consolidado su presencia en Fitur Screen, además de haber consolidado una red de 325 municipios de cine, lo que supone que una de cada tres localidades castellano-manchegas están implicadas en la atracción de rodajes a través de localizaciones. Podríamos decir que también desde la puesta en marcha de la Phil Commission hemos conseguido algo que antes era más efímero y es un flujo constante y permanente de solicitudes por parte de la industria audiovisual y son una media de unas 125 solicitudes mensuales por parte de la industria a las que recibe Castilla-La Mancha. Tenemos capacidad para más, así que todo es cuestión de un poco más de trabajo y a lo mejor también refuerzo en el equipo. Hemos gestionado y tramitado más de 590 permisos para rodar en nuestra región en esta época y hemos asistido de manera directa a más de 120 rodajes impulsando también más de una decena de castings. Castilla-La Mancha Phil Commission nace del compromiso de aunar dos propósitos, promocionar y posicionar nuestra región dentro de la industria audiovisual, así como facilitar a las empresas y profesionales del ámbito audiovisual todo lo necesario para que su rodaje sea factible y rentable en nuestra región.